Rubén Voy a tomar unos tragos para buscar el olvido Porque maldito guayabo ya no me deja tranquilo No sé qué me está pasando y que no la puedo olvidar Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha embrujado Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha embrujado Ay compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber pa' no acordarme de ella Anoche mucho tomé, anoche mucho bebí Y entre más tomé y tomé, se me acordaba de ti No sé qué andará pasando porque ando desesperado Que ya me estoy acordando y esto no se me quiere quitar Que ya me estoy acordando y esto no se me quiere quitar Ay compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráigame la botella Gracias.